Bienvenidas a todas las mujeres en busca de la suerte, el dinero y la fortuna. Si estás mirando esto es porque quieres saber cómo puedes atraer más de estas bendiciones a tu vida. Y tengo muy buenas noticias para ti porque hoy te voy a compartir 9 maneras infalibles para lograrlo. Número 1. Actitud positiva siempre. Una actitud positiva es crucial para atraer la suerte, el dinero y la fortuna. Mantener una mentalidad positiva puede mejorar tu vida en muchos aspectos, ya que te permite ver las cosas de una manera más clara y positiva. Cuando te enfocas en lo bueno en lugar de lo malo, estás más dispuesta a tomar decisiones positivas y a traer cosas positivas a tu vida. A su vez esto crea un círculo virtuoso de éxito y felicidad. Número 2. Haz lo que amas. Cuando haces algo que te apasiona, la motivación y la pasión fluyen naturalmente. No importa lo difícil que sea la tarea, siempre encontrarás una manera de superar los obstáculos y continuar avanzando. Por lo tanto, es importante hacer lo que amas, ya que esto te ayuda a mantener una actitud positiva y así poder alcanzar tus objetivos más fácilmente. Número 3. Agradecimiento. La gratitud es una emoción poderosa que atrae muchísimas bendiciones. Agradecer por todo lo que tienes en la vida es un paso importante para atraer más suerte, dinero y fortuna. Todos tenemos algo por lo que estar agradecidos, aunque a veces puede ser muy difícil reconocerlo. Escucha bien, al enfocarte en lo positivo y sentir mucha gratitud por ello, estás abriendo la puerta a más bendiciones en tu vida. Número 4. Visualización. Esta es una técnica que consiste en imaginarte alcanzando tus objetivos con claridad y detalle. Visualizarte teniendo éxito en lo que deseas es una forma muy poderosa de motivarte y mantenerte enfocada en tus metas. La visualización también te ayuda a superar los obstáculos y las dificultades en el camino, ya que te permite ver el final del camino y te da así la motivación adecuada para poder seguir adelante. Número 5. Rodéate de personas exitosas. Es importante rodearte de personas positivas y exitosas que te inspiren y te apoyen en tu camino hacia el éxito. Las personas que te rodean pueden tener un impacto significativo en tu vida y en tu actitud. Si estás rodeada de personas negativas, pesimistas y chismosas, es más probable que te desanimes y que pierdas la motivación para alcanzar tus metas. Por otro lado, rodearte de personas positivas, exitosas y felices te ayudará a mantener una actitud positiva y así poder lograr tus objetivos. Número 6. Sé amable. La bondad es una virtud muy valiosa que puede tener un impacto muy poderoso en la vida de los demás y en la tuya. Ser amable con los demás no solo te hace sentir bien contigo misma, sino que también crea una energía muy positiva que atrae solo cosas buenas a tu vida. Las pequeñas acciones de bondad, ya sean un gesto amable o una sonrisa, pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien más. Número 6. Tomar riesgos calculados. Tomar riesgos es parte del proceso de crecer y de alcanzar el éxito. Sin embargo, es importante tomar riesgos calculados, es decir, arriesgarte con cautela y no poner en riesgo todo lo que tienes. Analiza las consecuencias de tus decisiones y asegúrate de que estás dispuesta a asumir las posibles consecuencias antes de tomar una decisión. Toma en cuenta todas las opciones y estudia los pros y los contras antes de decidir. Cuando tomes un riesgo calculado, te sentirás más seguro y confiado en tu capacidad para tomar decisiones inteligentes, lo que a su vez te ayudará a traer la suerte, el éxito y la fortuna. Número 8. No te des por vencida. En la vida enfrentarás muchos obstáculos y fracasos, sin embargo, es importante no darse por vencida ante la primera adversidad. Aprender de tus errores y seguir adelante te ayudará a desarrollar la capacidad de superar los obstáculos y a desarrollar una actitud resiliente. Recuerda que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de altibajos. Número 9. Crea tus propias oportunidades. Si no encuentras oportunidades, créalas tú misma. Sal de tu zona de confort y encuentra nuevas formas de crecer y prosperar. A veces las mejores oportunidades están fuera de nuestra zona de confort. Por lo tanto, no te limites a ti misma y busca nuevas formas de desafiarte y crecer. Si estás dispuesta a trabajar duro y tomar riesgos calculados, podrás crear tus propias oportunidades y así alcanzar el éxito. En resumen y para finalizar te lo digo, la suerte, el dinero y la fortuna no llegan por sí solas. Es necesario trabajar por ellas, mantener una actitud positiva, hacer lo que amas, ser agradecido, visualizar tus objetivos, rodearte de personas exitosas, ser amables, tomar riesgos calculados, no darte por vencida nunca y crear tus propias oportunidades son algunas de las formas infalibles de atraer la suerte y el éxito. No olvides que el éxito es un proceso y que debes trabajar constantemente en ti misma para lograrlo. Sigue estos consejos y estarás en camino hacia el éxito.